Vecinos y taxistas de la zona del Peñón de los Baños, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, destrozaron este martes 5 vehículos que prestan servicios a través de la aplicación Uber. Los agresores dijeron que esos vehículos se estacionan en las calles principales del Peñón y dan servicio en la zona, con lo que se afecta los taxis autorizados. ¡Siempre está formado este colegio en Sinaloa, güey! ¿Quién es? ¡Arriba! 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 ¿Es taxista de Uber? Nada más venimos por un familiar. Pero la pregunta es si eres taxista de Uber. ¿Quién viene manejando tú o él? Yo vengo manejando. ¿Y no eres un taxi de Uber? Yo fui por mi familiar ahí, aquí a la terminal, todavía no llega. Y ahorita me habla qué fue lo que vino a hacer. Van a presentar alguna denuncia. Uber dijo que los hechos son un ataque gravísimo al derecho de ganarse la vida dignamente y condenó a la violencia. ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! Gracias.